Es una decisión que se tomó de manera arbitraria y mis vecinos tampoco están de acuerdo con el tema. Teniendo en cuenta que tenemos una para ahí arriba, las casas de familia son varias, las que están en esta cuadra por lo menos, enfrente no hay, salvo allá, no hay otro lugar que sea departamento donde viven familias. Pero lo que tenemos las casas acá, no nos podemos mudar. Mirá, esperamos que se termine rápido, por lo pronto nos estamos pasando mal con el tema de los ruidos también, porque trabajan sábado y domingo para evitar que la gente que transita por acá le moleste y no le importa si acá vive gente. En el futuro va a ser bueno, lo importante es que no se tarden tanto en terminarlo, porque dicen seis meses, esperemos que lo terminen en seis meses, porque como te dije antes, lo que se ve no necesita anteojos, por aquí no pasa ni el oro, puedes mirar aquí, las ventas han bajado y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en el futuro, esperemos que todo sea para bien.